Pagalo.pe es una plataforma digital para simplificar el pago de tasas y servicios para trámites en diferentes entidades públicas, sin necesidad de ir a una agencia del Banco de la Nación. Primero, ingresa tu usuario y contraseña. Si aún no tienes cuenta, debes registrarte con un correo electrónico. Luego de ello, debes ubicarte en la barra de búsqueda. Elige la entidad o el trámite que necesitas hacer. Por ejemplo, RENIEC. Selecciona la tasa, en este caso, duplicado de DNI electrónico. Aquí puedes observar el costo de la tasa. Ingresa el número de DNI de la persona que requiere el trámite y presiona Continuar. Verifica los datos y acepta los términos y condiciones. Ahora haces clic en Pagar. Te pedirá elegir el método de pago. Ingresa los datos de la tarjeta con la que realizarás el pago y le das clic en Pagar. ¡Y listo! Te indicará que el pago fue confirmado y podrás descargar la constancia. Además, el comprobante llegará a tu correo electrónico, con el que iniciaste la sesión para que puedas realizar el trámite correspondiente. Ya lo sabes, págalo.pe, tu aliado para pago de tasas y servicios sin tener que ir al banco.